que onda como están que gusto saludarlos pues aquí andamos seguimos con este climito maravilloso nublado con lluviecita la verdad es que para mi gusto esta es la mejor temporada del año pero hay muchos que no les gusta la música, la lluvia perdón sí es cierto que se hace un poquito más de tráfico pero la verdad es que vale mucho la pena venía meditando acerca de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y de cómo pasan las cosas mucha gente está esperando todo el tiempo que las cosas y le voy a poner ahora sí que comillas al decir que las cosas se den y esa es la mejor señal para muchos y dice es que Dios quiere que sea así porque las cosas se fueron dando pero la Biblia no habla de que las cosas se fueron dando la Biblia habla de cosas muy específicas y muy tajantes y que tiene que ver con el hecho de que primero tiene que cambiar nuestro corazón y después de que haya cambiado nuestro corazón entonces ahora sí entonces es cuando las cosas empiezan a pasar porque Dios no quiere hacer cosas a favor de nosotros, Dios quiere hacer cosas por medio de nosotros y si no entendemos eso nos vamos a perder de un montón de bendiciones, de un montón de milagros, de un montón de cosas emocionantes porque piensa esto, la Biblia dice en repetidas ocasiones y me puede emocionar dice haces mis pies ligeros como los desiertes, quiere decir que nos lleva a caminar rápido y ligero quiere decir que Dios quiere en específico, que Dios quiere en específico beneficiarnos y hacer que nuestro caminar sea más fácil no quiere abrirnos la puerta para que entremos, quiere que seamos nosotros los que abramos las puertas pero de manera fácil y ligera entendiendo que vamos de su parte, que llevamos su autoridad y que llevamos sus beneficios que vamos ahora sí que con el galardón del Padre como insignia cuando eso quede claro en ese momento vamos a empezar a actuar con la autoridad en ese momento vamos a poder orar y asegurarnos así como Samuel que todo lo que digamos se ha hecho no porque lo queremos sino porque lo sabemos de parte de Dios porque vamos en la funcionalidad del reino el reino es un ambiente acelerado de bendición, es un ambiente acelerado de palabra que viene de parte de Dios es un ambiente acelerado de cosas buenas pero es un ambiente acelerado de la manifestación del Espíritu Santo en donde primero nuestros pensamientos son cambiados y luego nuestras actitudes entonces tenemos que tener claro y esa tiene que ser nuestra relación no le podemos decir a Dios bendíceme pero le podemos decir a Dios úsame y conforme aceptemos el hecho de que Dios nos va a usar Él va a hacer nuestros pies y nuestros pasos ligeros como los de las sierras esos que corren por los campos y pareciera que nada los va a detener y pareciera que no llevan peso por encima así vamos a ser nosotros en el momento que nosotros lo permitamos de parte de Dios ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo? estoy seguro de que sí pero si no, créanmelo Dios quiere que caminemos más y mejor ayer me tocó dar una plática a los pilotos de la línea para la que trabajo y me gustó mucho porque lo relacioné con esto que estoy platicándoles el día de hoy porque les decía, no solamente se trata de traer más ingreso a la empresa sino se trata de traer mejor ingreso o sea, la calidad del ingreso tiene que ser mejor los pesos que ingresemos tienen que ser pesos pensados, razonados y tienen que tener una razón de ser y sobre todo tenemos que tener el control de ellos así es el reino de los cielos por eso dice, y me emociona mucho este, Proverbios 16 uno dice, el hombre hará sus planes pero Dios es quien afirma sus pasos quiere decir, Dios te va a decir cómo para que hagas tus planes y después Él va a afirmar cada paso que des porque va a apoyar tu plan y va a asegurar que lo realices y que lo concretes si lo hacemos de esa manera vamos a vivir de una manera con constantes éxitos con constantes victorias obviamente los éxitos y las victorias requieren luchas pero no luchas que nosotros vamos a pelear sino luchas que vamos a presenciar en donde vamos a ver al Dios vivo intercediendo a favor de los que caminamos por encima de las circunstancias porque hemos decidido creer más allá de ver tiene sentido lo que les estoy diciendo, ¿no? quiero que por favor se lleven esto de tarea porque la verdad es muy emocionante cuando nos atrevemos a verlo como Dios lo ve así que, queridos amigos, creo que que tenemos que dejar de pensar en el Dios ajeno porque a final de cuentas piénselo de esta manera a final de cuentas todo lo que Dios pretende es que adoptemos su semejanza y es decir que adoptemos la capacidad natural y la capacidad sobrenatural de actuar como Dios actúa y entonces seremos copartícipes de ese reino y entonces Dios actuará por medio de nosotros que es de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy creo que eso es mucho pero mucho, mucho más emocionante que solamente que solamente recibir bendiciones aisladas y estar pensando que Dios por algo hace las cosas que padre es el hecho de estar conscientes de que Dios no solamente por algo hace las cosas sino que Dios primero las quiere anunciar nos quiere hacer parte de y de ahí y de ahí confirmar paso a paso todo lo que está realizando en nuestras vidas creo que creo que no vale la pena que me extienda mucho en esto creo que nuestro objetivo debería empezar a ser que oráramos diciéndole a Dios Dios, haz mis pasos ligeros como los de las siervas para que seamos nosotros los que avancemos para que seamos nosotros los que crezcamos y para que seamos nosotros los que lleguemos a esa bendición increíble y que nunca dejemos de manifestar el reino de Dios queridos amigos nos vemos muy pronto y por favor no dejen de hacerme sus preguntas por favor no dejen de contactarnos y si pueden pues no dejen de compartir estos videos nos vemos pronto ¡Gracias!